Educación financiera, el presupuesto. ¿Qué es presupuesto? Es un documento en donde se proyectan los futuros ingresos y salidas de dinero. Además, se involucran los gastos para cubrir necesidades personales o familiares, el pago de deudas contraídas y los ahorros. ¿Para qué sirve? Esta herramienta me permite conocer cuáles son mis ingresos, mis gastos y mis proyecciones de ahorro. Beneficios del presupuesto 1. Conoce cómo utiliza su dinero. 2. Puede recortar gastos con mayor facilidad. 3. Toma decisiones adecuadas basadas en su presupuesto. 4. Brinda seguridad financiera. 5. El presupuesto es un aliado para sus metas personales y familiares. Los elementos de un presupuesto son Ingresos, gastos, salidas, ahorro, revisión de saldos. Algunas recomendaciones para el presupuesto son Realice el presupuesto previo a recibir sus ingresos. Realice el presupuesto en familia. 6. Enseña a sus hijos el hábito. 7. Apéguese al presupuesto. 8. Guarde todos los comprobantes de pago. 9. El ahorro siempre debe de estar contemplado. 10. Asigne un monto para los gastos hormiga. 11. Haga una lista para el supermercado o feria. ¿Cómo se elabora un presupuesto? Realice una tabla en donde pueda organizar todos los ingresos como su salario mensual, salario cónyuge y registre todos los gastos de alimentación, alquiler, luz, agua, teléfono, escuela, gasolina, gastos fin de semana, gastos hormiga y otros. Luego determine cuánto puede ahorrar a partir de la suma de todo. 10. ¿Cómo calificar los gastos? 10. Clasifique en una tabla sus gastos fijos obligatorios, fijos no obligatorios, variables necesarias, variables no necesarias. 11. ¿Cómo reducir gastos hormigas? 1. Anote todos los gastos sin importar, qué tan pequeños parezcan. 2. Al final del mes, súmelos. 3. Identifique cuáles gastos son innecesarios y elimínelos. 4. Presupueste un dinero todos los meses para esos gastos. Recuerde, tener éxito financiero es saber planificar y presupuestar. La educación financiera es importante. La planificación debe de hacerse en un documento, no puede ser mental. Lo importante es iniciar, es crear el hábito. Para finalizar, le invitamos a revisar el documento del presupuesto y completarlo con su información financiera.